Hola, soy Lili Chávez y esto es el Refill Update. Un espacio en donde compartiremos las noticias musicales de tus artistas favoritos, una que otra curiosidad y el videoclip de la semana. Muy pendientes, esto se va a poner muy bueno. La banda colombiana Living presenta un nuevo tema en colaboración con Evancraft y esta es la versión acústica de la canción Inagotable. De hecho, este es el tercer sencillo de su nuevo EP que se estrenará próximamente. La vocalista Blanca presentó este 14 de septiembre su segundo álbum en inglés llamado Shattered. De hecho, este álbum contiene 14 canciones y se incluye la canción What If, que dicen por ahí, se lanzará en español en enero del 2019. ¿Sabías que ya puedes cambiar la imagen de tu perfil de Netflix? Sí, ya lo puedes hacer desde la configuración de tu cuenta. Por ahora, solo puedes escoger personajes de las series originales de Netflix, pero esperemos más avances. Se acerca Illumination World. Espero que ya hayas apartado el 31 de octubre y que ya hayas apartado también tu entrada en IlluminationFestival.com. Hasta aquí llegamos, pero los dejo con el videoclip de la semana, presentado por Gauvi y Lecrae, la canción Fight for Me, que de hecho se encuentra en el puesto 1 de las 9 del 100.9. Soy Lili Chávez y esto fue el Refill Update. Seguro, vuelves por más.